¡No puedes encontrarme, Sharky! ¡No olvides de suscribirte a nuestro canal! ¡Haz divertido! ¡Ka estaba triste! ¡No sabía cómo brillar! Rodó en la alfombra, pero no brillaba. Bajó por el tobogán, pero no brillaba. Echó a correr muy rápido, pero no brillaba. Encontró una forma de brillar mucho, pero el pequeño K no sabía cómo lavarse. K, la pequeña estrella, quería ser muy, muy brillante. Le pidió ayuda a su mamá. ¡Mamá, me ayudarías a bañarme, por favor! Y mamá estrella ayudó al pequeño K. Ella lavó sus oídos, nariz, ojos, boca y cabeza. Lavó también sus hombros, brazos, piernas y cuerpo. Entonces, la pequeña estrella K quedó muy brillante. Podía brillar en el cielo la noche entera. Buenas noches, pequeñines. ¡Suéltamente! ¡Suéltamente! No olvides que... ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡La de la bizüla! ¡Genial! ¡Gracias!